Mucha gente pequeña en lugares pequeños y haciendo cosas pequeñas puede cambiar el mundo. Convencidos de estas palabras, llevándolas como consigna, un grupo de jóvenes de Paraguay puso manos a la obra y en pleno feriado sembró de flores los innumerables baches de la capital del noveno departamento. Aseguran que no fueron motivados por ninguna cuestión política. Su motor es simplemente aportar su granito de arena. Es importante mencionar que la actividad realizada ayer no tiene ningún tinte político. Bueno, este día surgió en un encuentro de amigos, en una ronda de terería. Estamos aproximadamente seis amigos y pensamos en que podíamos hacer algo con nuestra ciudad viendo lo deteriorado que estaban nuestras calles. Muchos nos preguntan cuál es el motivo que nos impulsó a realizar esta actividad. Y simplemente es el amor a nuestra ciudad y el deseo de verla cada día más bella y más hermosa. Invitamos a todos los jóvenes a hacer ruido y no solo con palabras, no solo en las redes sociales, sino hacer obras. Estar en acción siempre y con eso despertar a toda la ciudadanía. Si las autoridades no lo hacen, nosotros lo hacemos. Con esta actividad, el mensaje de este grupo no es solo para las autoridades de su comunidad. También va dirigido a sus compueblanos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!